Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría quererte un poco menos Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy llocando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin aire Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera Como quisiera Un mes nadar sin agua Como pudiera Un ave volar sin agua Como pudiera Como pudiera La flor creciera sin tierra Como quisiera Poder vivir sin ti Poder vivir sin ti Pero no puedo Siento que muero Me estoy llocando sin tu amor Como quisiera Como quisiera Poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón Como quisiera Me encantaría robar tu corazón Me encantaría robar tu corazón